La Universidad de Guanajuato en Lego es una iniciativa de Luis Ángel Rodríguez Montelongo, estudiante de nuestra casa de estudios. Lo que inició como un pasatiempo de vacaciones, hoy es un proyecto que permitirá reflejar nuestra identidad e incluso escalar a un mayor reconocimiento mundial. Primero que nada, pues fue una idea que tuve en vacaciones. Ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo no tenía ningún conocimiento de algún software o algo para poder diseñarlos. Por mi mente sí pasaba, sí había, pero yo creí que eran exclusivamente desde las empresas. Posteriormente, pues me puse a investigar y de esas veces en las que estás en Facebook, que te aparecen los anuncios, me apareció de una aplicación en las cuales tú podías poder diseñar tu propio set. Iba caminando por el centro y dije, ah, estaría padre hacerlo, el edificio central de la universidad, como set de Lego. Mi idea principal era nada más hacerlo como un pasatiempo. De lo que yo me percato es que no tienen ningún edificio o algo relacionado a la educación. Entonces, al hacer esto, uno de mis objetivos es dar a conocer que la educación se puede llevar más allá de una disciplina. Psicológicamente, esto te motivaría a continuar estudiando. Que si, por ejemplo, tú vas en prepa o secundaria y tienes este set, lo volteas a ver y digas, yo quiero continuar estudiando, yo quiero llegar a ese edificio de verdad. Para que este proyecto se haga realidad, necesitamos juntar 10.000 likes en la página de Lego. Te dejamos la liga directa en la descripción. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.